Cuidado, bueno, bueno señores y señores, bueno seguimos avanzando, hoy tenemos ya, él es Fernando Piña, Fernando Piña, fuerte el aplauso para él, fuerte el aplauso, ya está listo, este fue el que se quedó sin pantalón, bueno, va a dar la oportunidad de que se ponga el cinturón, bueno, mientras se ponga el cinturón yo les digo que ya estamos avanzando, acuérdense que el 30 de abril es la gran final aquí en este escenario, cuando vamos a estar festejando el 30 de abril, la gran final donde se entregarán mil dólares, mil dólares en efectivo para el que resulte ganador, el que resulte ganador de este evento y además estará, espero que sí, que sí, que sí esté el Coyote con su grupo, con su grupo tocando aquí en vivo, aquí en vivo, esperemos que aquí esté con nosotros, ahora sí denle un fuerte aplauso, él es, él es Fernando Piña, fuerte el aplauso. Buenas tardes, buenas tardes, un saludo muy afectuoso para todos ustedes, el DJ Ferrucci, sonidos froncos, sus órdenes, ya saben, cualquier contratación, aquí están sus órdenes, este, quiero decirle aquí al comita, que los quiero mucho. Güey, ya vamos a salir del clóset, dímelo, ¿no? De una vez, güey, ok, dale un fuerte aplauso, güey, dale un fuerte aplauso, gracias, gracias por tu aprecio, güey. Esta es una canción que no tiene nada que ver con la vestimenta, pero bueno, vamos a cantarla, a ver qué tal le sale, y si les gusta, a todas las mujeres, estoy seguro que sí, pues vamos a ver qué tal sale. Eso es lo que me querías decir, ¿verdad? Agüíme. Agüíme. Ya vamos. Rato inundado, animal rastrero, escoria de la vida, a defección mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno Maldita sabandija, cuánto daño me ha sentido Alimaña, nebra posañosa Desecho de la vida, de odio, de destrucción Rata de los patas, te estoy hablando aquí Porque un bicho rastero, aun siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy difícil Maldita sangrihuana, maldita cucaracha En fetas donde picas, en hieles quemadas Alimaña, nebra posañosa Desecho de la vida, de odio, de destrucción Rata de los patas, te estoy hablando aquí Por aquí un bicho rastero, aun siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Y échale guerra, así suena Ya ven los hipótesis, con el sentido porque me va chiquitito Maldita sangrihuana, maldita cucaracha Maldita cucaracha, que intentas donde picas Que quieres, que te maten Alemania, nebra posañosa Desecho de la vida, de odio, de destrucción Rata de los patas No te caes, güey te estoy hablando y corregió un pecho rastro, aun siendo más maldito comparado contigo se queda muy chiquito ¿Para qué se metió un buen el doctor? Gracias Híjole, qué bárbaro qué bárbaro fuerte el aplauso de eso se trata me da gusto